Aquí en un nuevo capítulo de Grand Theft Auto San Andreas, vamos a continuar con estas Lindas y sexys misiones que están muy bacanas de robar carros Una semana apareció la de nada, ¿cierto? Y se va a tener transportación el que está atrás Dice man, ¿quién es? Estamos casi viviendo la vida normal, ¿eh? Estamos cerca de Grove Street, ¿cierto? Sí, lo sé, pero solo no puedo hacerlo fuera de la cabeza de mi mente ¿Moma? ¿Sweet? ¿Smoke? Ay, pobre sí, ahí está deprimido ¿Y lo sé? ¿Y lo sé? ¿Qué vamos a hacer sobre Sweet? Es una situación maldita, pero tengo que dejarlo de que se siente un poco más, ¿ok? Yo la primera vez pensé que ellos dos eran pareja, pero no son hermanos Pero son hermanos muy lindos Tengo un rap para ti, Owens Tengo un hombre que conoce un hombre que maneja los contenedores de frecuencia abajo en los doques Él vio que uno de los contenedores estaba montando de carros y uno fue un match para un caro en la lista de deseos de los clientes Así que él marcó el contenedor con una cana de spray, pero puede ser demasiado tarde El ship está montando y se mueve mañana mañana Vamos Como siempre, yo soy el conductor, aquí yo soy el chofer Este, man Es que es más, no se hubieran misión y me hubieran dejado darle plomo CJ sabe de todo Ahí está complicado porque yo tengo las nubesas activas Misión fallece, esa era esa historia, ¿qué pasó ahí? Bueno, ya les activamos las sombras Les acabamos de activar las sombras Para saber si hacerlo bien Sí, vean, es que es súper diferente con una sombra Ah, por ahí se lo puse encima ahorita a César Yo creo que yo lo detuve más o menos por ese lado Este no es CJ Vamos Vamos Ok, si me puedo mover hacia el lono Digo, hacia el frente Con el último Vamos a recogerlo, a ver Venga en este mundo CJ Que no se va a hacer No hay más contenedores Uy, nos cayeron, nos cayeron Nos llegaron las gemelas Así que nos toca apelarlos a todos Primero que todo ¿Algún otro? ¿Hay más o qué? Este carro Anda Bien rico Este carro literalmente vuela Me dio una oprimición Ha sido para comer de una Si, es que eso fue facilito Ok, ok Interesante Se me desbloquearon Se me desbloquearon Con un tipo de misiones secundarias De eso Bueno, siguiente misión Es la primera del día Pintas hombre Vamos a ver con qué continuamos aquí CJ mirando revistas de lo antiguo Tranquilo que yo conozco mejor Pero un peligro público Como más nos llevarían a la cárcel A nosotros Sube el coche que se ha modificado Para usted ¿Y cómo les pongo? Ay, ya, ya vi Opinor de la cárcel Vamos a ver Sube el coche Pintas five Punta de la cárcel Pintas Jus個 Los barreros de pincho se colocan atrás mío Fácil Qué tan complicado era eso ¿Quién me llamó? Se va a tener que conducir ese carro con las llantas y pinchas Ah no, yo llevo a neumáticos de resto Hemos llegado con el vehículo intacto En perfectas condiciones, nadie lo estaría yo La señora me lo entregó así Propiedad adquirida Interesante Ok, vamos a guardar y ahora si vamos por las T Yo tengo carros en mi concesionaria y voy a coger uno de mis lindos carros Aquí la policía es tan relajada que tan solo le pelean a uno cuando uno les pega a ellos Llegamos con una bonita y muy linda entrada Venga, venga yo no lo veo para esto Lindo Vean, tienen una super PC gamer ahí con cosas para encriptar Yo no sé cómo se cree No me entiendo Tienen ceras Ceras casitas bien lindas Vean si vamos a encriptar tantos señales Vean si vamos a encriptar tantos señales Tenpendi y Fulaski Son relativamente benign Este man sabe de todo Un segundo también yo me pregunto Un segundo también ¿Serio? Desde que Sweet está bien, todo está bien Yo le hago el favor de que sea necesario Y me lo va a sacar de prisión Listo, llegamos En este carro no lo vuelca Es nadie Es como se va la montaña Ah, es que hay caminito y todo Yo pensé que yo iba a decir Uy, me la tengo que escalar o algo No, tiene un caminito ¿Y qué toca hacer acá? Listo, ya llegué Ya llegué, ahora que quiere Ya puse la bengala Tengo que destruirlo, me imagino Bueno, es más que obvio No es imaginárselo, es más que obvio Eso Ya me tomé dos Las cosas viejos que pasan así Muchas gracias los pegos pero el que viene ¡Lárgate, lárgate! Sí ¿Dónde llegó? Lo siento muchachos pero esta ciudad yo no la conozco a ver No veo ahí, no me he visto que no me he visto que no me he visto que no me he visto. Esto me lo han saco ahí. ¡Has! Ay Uy, uy, me persigue la poli Por fin Siempre estará guardando, o escuchando, o ambos Vedamos Muy útil este helicóptero en serio Me ahorré demasiado tiempo ¿Listo? Listones Bueno, mansitos y mansitas Hasta aquí llega el capítulo de hoy Espero les haya gustado Dejen su hermoso like Y se suscriban Adiós